Hola que tal queridos amigos, te saluda tu amiga y hermana en Cristo Esther Salgado. Estoy aquí para compartir el matinal de adultos del día martes 8 de julio del 2014, que lleva por título Pensar en las misiones. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Hechos 28.28 Lo cierto es que los primeros adventistas del séptimo día no pensaban mucho en las misiones, como creían que las comisiones del tiempo del fin de llevar el evangelio a todo el mundo de Mateo 24.14 y de Apocalipsis 10.11 y 14.6 habían sido cumplidas por los protestantes a comienzos del siglo XIX. y por los mileristas a comienzos de la década de 1840. Sostenían la creencia en la puerta cerrada a las misiones extranjeras y nacionales. Su misión, bastante limitada, era para con otros mileristas chasqueados, que necesitaban ser consolados y guiados de los mensajes del primer ángel y el segundo ángel al tercero. Si bien es cierto que Elena de White tuvo una visión en 1848 con respecto a que una porción de la obra adventista era como raudales de luz que circuían el globo y un par de otras visiones que apuntaban a una amplia misión. Los avatarios de la puerta cerrada no tenían conocimiento ni aparente interés en las implicaciones. Su etapa de la puerta cerrada concluyó cerca de 1852, cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado con el tiempo de gracia. De allí en más, Jaime White proclamó que tenía una puerta abierta para predicar el sábado y el mensaje del tercer ángel a todos, hayan estado en el movimiento milerista o no. La puerta a la misión se había abierto un poco, pero no mucho. Todavía pasaría un cuarto de siglo. En 1874, antes de que los adventistas del séptimo día despacharan a su primer misionero de ultramar, mientras tanto, el enfoque sabatario para las misiones avanzaba a la velocidad de la evolución, antes que de la revolución. Si bien surgieron algunos llamados a la misión durante la década de 1850, también hubo mucha sugerencia de por qué la iglesia no enviaba misioneros al extranjero. Una de las soluciones más fascinantes para el problema de la misión provino de Urias Smith en 1859. La demora del advenimiento estaba llevando a que muchos se hicieran preguntas misionológicas. Un lector de la review preguntó si el mensaje del tercer ángel necesitaba salir fuera de los Estados Unidos. El editor Smith respondió que quizá no era necesario, ya que Estados Unidos constaba de gente de todas las naciones. Así que, si el mensaje llegaba a un representante de cada grupo idiomático, eso podría ser suficiente para decir que había llegado a todas las lenguas y las naciones. Oremos, Señor, cuán paciente eres al guiarnos paso a paso a través de una existencia miope. Permítenos abrir nuestros ojos. Permite, Señor, también que podamos valorar cada uno de los esfuerzos que el Espíritu Santo hace al tocar nuestra mente y nuestro corazón. Y no tan solo eso, permite que podamos compartir con otros de todo lo que Tú has hecho en nuestra vida. Ese es nuestro deseo, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amigos, gracias por habernos acompañado. Yo los espero el día de mañana con otra emisión más aquí en reflexionesmatinales.com Que pasen un excelente día. Reflexiones matinales. Dios te bendiga.